¿Cómo podemos provocar algo mucho? Ah, estos pasos son una jornada mucho. Si, imagínate que presenta la base, cuando voy al campo, son un problema, por ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a mantener al mundo? ¿Hasta cuándo vamos a mantener al mundo? ¿Hasta cuándo vamos a mantener al mundo? ¿Quién está haciendo? ¿Cuándo vamos a mantener al mundo? Así, ¿hasta cuándo vamos a mantener al mundo? ¿Cuándo vamos a mantener al mundo?